Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain, claro que sí. Hoy vamos a ver el verbo encontrar, pero lo vamos a ver en contexto, vamos a ver diferentes vídeos, vamos a ver diferentes situaciones, escenas, en las que veis como en la práctica utilizamos estas acepciones de encontrar. Y al final del vídeo lo que vamos a hacer es explicar, os voy a explicar cómo se utilizan estas acepciones del verbo encontrar, de esta forma os va a resultar más fácil recordarlo. Por cierto, que hoy viene el sábelo todo para explicarnos la etimología de esta palabra, encontrar. Reyes, creo que no voy a poder ayudarte con el vídeo hoy, porque algo me ha sentado mal y me encuentro mal. ¿Acaso te ha sentado mal la comida que hice ayer? No sé, pero no me siento bien, me encuentro enfermo. Ya lo tengo, vamos a hacer una lección sobre el verbo encontrar. Yo no puedo, eh, mira, me encuentro indispuesto, lo siento, me voy. Pues eso, el verbo encontrar. ¿A que no sabes a quién me encontré ayer? ¿A quién? A la mamá. Ey, ¿y dónde te la encontraste? ¿En casa? Entonces no te la encontraste, estaba en su casa, no te puedes encontrar a alguien que está en su casa, cuando te encuentras a alguien lo haces en un lugar que no es habitual. Ya, pero es que yo fui a ver al papá, y entonces me encontré allí a la mamá. Lo que tú digas, tú no sabes hablar español, chaval. Esto es una basura. Menuda porquería, macho. Vaya caca de la vaca. Esto es infumable, infumable. No sé, no sé lo que pasa, pero no me encuentro. Hoy no me encuentro. Estoy tratando de hacer una lección digna de la pasión que vosotros sentís por el español, por la lengua que aprendéis. Pero no hay manera, no me encuentro, no doy con la tecla. Escribo sobre temas, ideas que se me ocurren, conversaciones, escenas, pero no hay manera, no hay forma, no me encuentro. Es que hoy no me encuentro. Hola, ¿qué tal? Últimamente me he cambiado las gafas, ahora tengo estas gafas nuevas, para estar más guapo. Últimamente estoy aquí mucho, ¿verdad? En Spanish for Spain, en el canal, lo cual es maravilloso, fantástico, alucinante, sensacional, asombroso. La palabra encontrar viene del latín in contra, en contra. Originalmente quería decir salir, salir al encuentro. De hecho, en la expresión tener un encontronazo, podemos ver ese sentido primigenio de la palabra, del origen de encontrar. Lo cierto es que la lección de hoy es apasionante. Ya sabéis que la etimología es muy importante para conocer un poquito más la lengua que aprendemos, y que yo sé que amáis. Ey, Reyes, prueba este gazpacho que he hecho, a ver cómo lo encuentras. Lo encuentro soso, le falta un poquito de sal. Tú es que le echas mucha sal a todo. Yo lo encuentro buenísimo, inmejorable. La sal no es buena para la salud. No le hagáis ni caso, lo encuentro insípido. Lo encuentro insípido. Insípido, soso, no tiene sal. Que no, que no, que no pienso pagarte, tío. Que eres un cara dura, chaval. No vas a ver ni un duro hasta hasta que me des los cómics que me dijiste que había, ¿vale? Tú pusiste un anuncio y dijiste que eran 30 cómics. Pues hasta que no me los des todos, no te pago un duro, chaval. ¡Hala, a mamarla! ¿Qué pasa? Acabo de tener un encontronazo con el chaval, que me vendió los cómics. ¿Te acuerdas de los cómics esos que quería, los cómics de Marvel? Pues al final he tenido un encontronazo con el chaval que me los vendió. Ya me has oído. Un buen encontronazo, desde luego, ¿eh? Le has dicho de todo, tío. Le has dicho de todo, te has pasado un huevo, tío. Claro, ¿cómo no voy a tener un encontronazo si me dijo que eran 50 euros 30 cómics y al final me han llegado sólo 20? ¿Qué pasa con los 10 restantes, macho? Mucha cara lo que tiene ese chaval, mucha cara. ¿Sabes con quién tuve yo el otro día un encontronazo? ¿Con quién tuviste tú un encontronazo? Con el kiosquero de la esquina. Me dijo, ¿sabes? Me acusó de que le había robado una revista, una revista de coche, o yo qué sé, tío, el tío asqueroso. Y se lo había robado. Chaval, no te pases ni un pelo, ¿eh? A ver si vamos a tener tú y yo otro encontronazo. No, no te pases ni un poco. ¿Qué buscas? Eh, tío, tú no habrás visto mis gafas de sol, es que no las encuentro, estoy todo el rato mirando y no las veo por ningún lado. Me voy a la playa y, macho, yo sin gafas de sol me molesta mucho el sol, no estoy cómodo, si no encuentro las gafas de sol no voy a ir a la playa, y el caso es que he quedado, he quedado, pero es que no encuentro las gafas de sol. Tú, por casualidad, no las habrás visto, bueno, ¿qué? ¿Las has visto o no? Que no las encuentro. Pues no, no las he visto, ¿no? Tú sigue buscando, a ver si hay suerte, ya aparecerán, seguro que las encuentras. Bueno, suerte. En la clase de hoy habéis visto el verbo encontrar y diferentes usos. Bueno, pues ahora es el momento en el que os explico en detalle esos usos. Empecemos por el más común, para luego ir complicándolo un poquito más. El uso más común, el uso más frecuente, el uso más habitual del verbo encontrar es el que significa lo contrario de buscar. Si encuentro algo es porque lo busco generalmente. Estoy buscando, por ejemplo, mis gafas de sol y no las encuentro. No las encuentro quiere decir que están perdidas, que no sé dónde están. Este es el uso, bueno, pues uno de los usos más frecuentes, si no el que más, del verbo encontrar. Otro de los usos del verbo encontrar sería sinónimo de sentirse. Especialmente cuando lo usamos con la palabra enfermo. Me encuentro enfermo. Pero, pero, y esto es importante, también lo podemos usar expresando estado de ánimo. Me encuentro bien, me encuentro mal, me encuentro feliz, me encuentro triste, me encuentro cansado, me encuentro decaído. Bueno, ya veis que podemos utilizarlo con un montón de estados de ánimo. Yo he dicho unos cuantos, pero hay muchísimos más. Tercera acepción del verbo encontrar es el de tropezar. Sería sinónimo o es sinónimo de tropezar. Si vamos por la calle y de repente tropezamos, no físicamente, en sentido figurado, es decir, nos encontramos o vemos, hacemos contacto visual ambas personas con alguien que es conocido, entonces decimos que nos hemos encontrado con quien sea. Me he encontrado con Paco, me he encontrado con Luisa, me he encontrado con tu madre, me he encontrado con tu tía, me he encontrado con tu amiga, he tropezado. Iba por la calle y de modo casual, sin que suponga una cita, algo que se había convenido entre dos personas, pues si se da esta situación en la que es algo casual, inesperado, utilizamos el verbo encontrar. ¿Sabes a quién me he encontrado esta mañana en el médico? Me he encontrado a nuestro profesor de primaria, el de matemáticas, a Alejandro. Quizá, a lo mejor, tal vez, el uso menos frecuente del verbo encontrar sea este. Utilizamos la expresión no me encuentro cuando estamos un poco espesos, cuando no estamos muy lúcidos, cuando no nos encontramos, no nos sentimos a nosotros mismos como habitualmente si lo hacemos. En ese caso, cuando estamos espesos, cuando estamos poco brillantes, decimos que no nos encontramos. Hoy no me encuentro, no me siento yo, no fluyen las cosas como habitualmente. Bueno, pues este es, aunque es un uso menos frecuente, es un uso que todos los nativos conocemos. Y por eso es importante que empecéis a utilizarlo cuanto antes. Además, hemos visto el uso de encontrar para dar opinión. ¿Recordáis que decía que encontraba el gazpacho un poco soso? Bueno, pues mi opinión, es un uso cercano a la opinión, es que le faltaba sal a ese gazpacho. Encuentro divertida esta película, si la encuentro divertida, es que opino, me parece, la siento divertida, me hace reír, me anima, es divertida. Si encuentro una noticia triste, es que me parece. Así que, en cierto modo, es una forma también de opinar, lo cual va a hacer vuestro español más original, más interesante, os va a dar más amplitud para, por ejemplo, dar opinión. Y oye, ¿os acordáis que el sabelotodo os ha hablado de la etimología del verbo encontrar? Y entonces hemos visto como el sustantivo encontronazo mantiene ese significado original, de estar en contra. Un encontronazo es un choque, una disputa, una discusión entre dos personas. Ya solo me queda de decir que le deis al like, que os suscribáis y que comentéis. Eso es todo, chicos, chicas, queridos estudiantes, que estudiéis español conmigo, con Reyes, aquí, en Spanish for Spain. Probablemente el mejor canal para aprender español de YouTube. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Disfrutad de vuestras vacaciones, y si estáis en España, pues practicad mucho español. Nos vemos el domingo que viene. Hasta entonces, besos y a cuidarse. Hey, Reyes. Gué va, gué va, gué va, gué va, gué va, pué va, gué va. Hey, Reyes, prueba este gazpacho que he hecho, a ver como lo encuentras. Gracias.